Ahí está el disparo, Daniel Vez Se pone bueno el clásico, lo clavó el visitante, está arriba Aportes goleadores que llegan de la línea del fondo Ya era hora de que se animaran y fueran al ataque Ya era hora de que se animaran, ya era hora de que se animaran